Lo voy a repetir, la verdad es que para Rayados es una verdadera vergüenza haber perdido contra el equipo del San Luis que a pesar de que Rayados tuvo algunas oportunidades para marcar ese gol del empate pues por más que intentaron, no lo lograron y te habla de una falta de eficacia en efectividad de goles suena un poco repetitivo pero se entiende el concepto Rayados tira mucho pero anota muy poco y ese es un problema que tienen que resolver evidentemente este bueno van a llegar casi corregio bastante mal en cuestión de anímicamente hablando perder contra un pueblo mágico por favor teniendo el equipo seguramente más caro de los más caros de la liga MX no te puede pasar algo así sé que el San Luis no está tan mal sé que el San Luis es un equipo que se complica no solamente a Rayados sino a otros equipos que sabe jugar muy bien al contragolpe pero ya que te haya ganado varias ocasiones te habla de que estás batallando demasiado con ese equipo y eso tienes que cortarlo de tajo si no quieres que se haga una costumbre gracias por ver el tiempo Gracias.